El pasado 21 de julio de 2011, vecinos de la delegación Tlalpan se manifestaron pacíficamente a las afueras del centro de formación deportiva Seforma. Los ciudadanos solicitaban una audiencia con el ciudadano Higinio Chávez García, jefe delegacional de dicha demarcación, a fin de que explicara las razones por las que se pretende privatizar los deportivos que se encuentran en la delegación. Al lugar arribó el director general de Jurídico y Gobierno, el ciudadano Marco Antonio Arellano, que desestimó los reclamos y peticiones ciudadanas e instruyó a la fuerza pública a retirar a los inconformes. Tales actos derivaron en graves violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres que fueron golpeados, empujados e insultados por las autoridades. Solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal intervenga ante estos intolerables acontecimientos y que en ningún momento las manifestaciones representaron un riesgo a la seguridad pública ni ameritaron ser tratados con la brutalidad policíaca que se evidencia en distintos videos captados con aparatos de telefonía celular, los cuales se adjuntan. Pedimos a la Comisión se investiguen los hechos para sancionar a los servidores públicos responsables. Aquí lo penoso es, primero con la vara distinta que mide el Gobierno de la ciudad, las manifestaciones que se llevan a cabo. Esta manifestación en la delegación Tlalpa era una manifestación muy válida, de manera muy respetuosa. Y por otro lado, hacer uso de la fuerza pública cuando se manifiestan un grupo de señoras que lo único que solicitan es información y una explicación de por qué se pretenden privatizar deportivos en la delegación Tlalpan. Se están midiendo con distintas varas. Se requiere legislar también las manifestaciones, plantones, marchas, bloqueos en la Ciudad de México, que hay reglas claras del juego y no cuando se quiere se utiliza la fuerza pública y cuando no, no. Y en este caso llegar hasta los golpes, pues sí nos parece que debiera la Comisión de Derechos Humanos y por eso hacemos esta petición al presidente de la Comisión intervenir ante un hecho en el que de manera contundente se están violando los derechos de las mujeres y los hombres a la libre manifestación y bueno, se llegó hasta los golpes.